El día de hoy es una fecha muy importante porque iniciamos un nuevo ciclo escolar y en Tamaulipas regresan a clases cerca de un millón de estudiantes de educación básica y media superior. Sé que es una fecha especial para todos. Yo todavía recuerdo mi sentir, la emoción de reencontrarme con mis amigos, por conocer a mis nuevos maestros, saber cuál será mi nuevo salón de clases, el ansia de tener en mis manos los nuevos libros, la mochila, los cuadernos, en fin, iniciar un nuevo ciclo escolar es un hecho emocionante. Y también hay otras personas que han estado trabajando con ustedes para que todo estuviera listo este día, forrando sus cuadernos, preparando sus mochilas, planchando sus uniformes, me refiero a sus padres, porque para ellos es importante que ustedes asistan a la escuela para que reciban los conocimientos necesarios que les permitan hacer frente a los desafíos del mañana. Porque saben que es a través de la educación que ustedes tendrán un mejor futuro. Es para ellos mi reconocimiento, señoras y señores padres de familia, gracias por acompañarnos. Hoy nos encontramos reunidos después de un merecido descanso en el que seguramente todos, maestros, alumnos y autoridades educativas han recuperado las energías para iniciar el nuevo ciclo escolar 2017-2018. Al iniciar un nuevo ciclo escolar, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras acciones para valorarlas y realizar los cambios necesarios. Evocaré las palabras del licenciado Don Benito Pablo Juárez García, quien expresa lo siguiente, La constancia y el estudio hacen a los grandes hombres, y los grandes hombres son el porvenir de la pata. Y los grandes hombres los forman los grandes maestros. Es por ello que este día en el que retornan a sus labores en la educación básica y media superior, más de cuarenta mil maestros en el estado, profesor José Rigoberto Guevara Vázquez, secretario general de la sección treinta del CENTE, es mi reconocimiento para la labor de nuestros maestros. Porque educar es transmitir conocimiento y cultura, pero también un maestro genera confianza, esperanza y amor. Ser maestro es una forma de vida. Para los maestros, mi respeto por su admirable profesión, porque sin duda que es a través de su vocación de servicio que podremos elevar la calidad de educación de nuestro estado. Porque Tamaulipas requiere ciudadanos con mejor preparación. Maestros, hagamos de nuestras escuelas espacios agradables de crecimiento, para que nuestros estudiantes, todos, sin excepción, tengan las mismas oportunidades de aprender para que se integren con éxito a la sociedad. Señor gobernador, quiero decirle que tal como lo ha instruido, en esta secretaría estamos trabajando sin descanso para que a través de un servicio educativo de calidad y con equidad, todos juntos, maestros, padres de familia y autoridades educativas, generemos las transformaciones que los tamaulipecos mandan para dar respuesta a las exigencias del siglo XXI. Porque ahora es el tiempo de educar para la paz y la prosperidad. No hay mañana, porque como usted lo ha señalado, el cambio que se ha emprendido en Tamaulipas tiene en la educación su cimiento más sólido. Y es que Tamaulipas vive uno de los momentos más importantes de su historia, porque a partir de este siglo escolar 2017-2018, accionaremos juntos el modelo educativo Capítulo Tamaulipas, en el que colocamos al centro de la política educativa el desarrollo integral de nuestros educandos, desde la educación inicial hasta la educación superior, para formar un mejor mañana de un Tamaulipas próspero y pacífico. Es por este motivo que hoy lunes 21 de agosto de 2017, reunidos en la escuela primaria Ignacio José Allende en Ciudad de Historia, es un honor para mí, a nombre de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, darles la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2017-2018, a todos los alumnos, maestros, padres de familia y autoridades educativas. Muchísimo éxito y felicidades.